Y bueno, lo ponemos en contexto sobre esta situación porque lo que usted está observando en este momento, preste mucha atención por favor, ocurrió en cercanía del mercado El Guarda, ubicado en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, quedó registrado gracias a estas cámaras de video seguridad que estaban en el sector. Este momento es en el que se registra el altercado, vean ustedes, en las imágenes se puede evidenciar, vea muy bien la pantalla por favor, se ve a un hombre descendiendo de un vehículo e interceptando a una mujer, por varios segundos forcejea con ella hasta que finalmente logra someterla, la ingresa por la fuerza al vehículo y luego huye del lugar. La inmediata acción y la movilización de una radiopatrulla con sirena obligó al piloto del vehículo a abandonar a la mujer a quien le había robado sus pertenencias momentos antes. Aquí algunos dicen, esto se trata de un secuestro y se arrepintió, se asustó, otros indican y la versión también que dan a conocer los agentes es que se trató de un robo y pues luego también se asusta cuando lo iban persiguiendo. Así que vamos a analizarlo. Legalmente, ¿cómo entraría esto, Julio? Me encanta escuchar esta pregunta, Sandy. Y vamos entonces a explicarle a nuestros televidentes lo siguiente, ¿verdad? Aquí en mis manos usted puede ver que hoy tengo otra ley. Este, por favor, cuando usted pueda, ya sea que lo descargue en su celular o que lo tenga físicamente, el decreto 1773, que es nuestro código penal. Veamos, lo que hemos visto ahora, escuchemos los siguientes artículos. Nos vamos a ir, fíjense, en primer lugar, hacia el artículo 201, plagio o secuestro. El plagio o secuestro dice cuando, con el propósito de lograr un rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado con cualquier otro propósito similar, se le plagia o se le secuestra a la persona. Es decir, se le toma por la fuerza. Número uno, ese es plagio o secuestro. Por cierto, la pena aquí es de las más altas, de 25 a 50 años. Artículo 201, no me crea a mí en el código penal. Ahora, vámonos al artículo, fíjense ustedes, 251, para que hagamos entonces la comparación. El 251, asalto, dice la gente, bueno, ese es robo, ¿no? A quien, si la debida autorización y con violencia anterior simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble, total o parcial ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Lo que yo veo específicamente en este video que tú describiste y presentaste, Sandy, más que un robo, que no me consta, porque no lo logro ver ahí, sí es un plagio. Al menos plagio, no te sabría decir si secuestro, porque para que haya secuestro tiene que haber el pedido de una dádiva, de un dinero, donde se llevan a esta persona. Entonces, para mí claramente aquí lo que hay es mínimo un plagio. Exactamente, Julio. Aquí algunos, por ejemplo, ponen el tema de que, bueno, pero es que al final no se la llevó, igual se dio el hecho, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos legalmente? ¿Cómo el delito entonces se aplica? Aquí fíjate, Sandy, que el delito prácticamente, aunque no la captura, digámoslo, fue en flagrancia en el sentido de que estaba cometiendo el hecho delictivo, porque según las versiones, ¿no?, que esto también habrá que averiguarlo, porque me parece bastante pronta la acción, pero qué bueno que se dio. Rápidamente los vecinos se dan cuenta, de alguna manera hacen el llamado a la PNC, seguramente alguna radiopatrulla cercana, y en la siguiente calle, o en unas calles muy cercanas allí, cuando empieza esta, digamos, persecución, este hombre detiene la marcha, baja a esta mujer que se llevó, o sea que sí se la llevó, y aquí encuadra el delito del plagio, porque se la llevó, se hizo un consentimiento, se la llevó a la fuerza. El robo, ahí no nos consta, al menos no se puede ver, habrá que preguntarle a la víctima cuál era la situación. Pero yo pregunto algo lógico, te lo pregunto a ti para que todos realmente podamos analizarlo en casa. Si tú le quieres robar a alguien, ¿te lo vas a llevar? ¿O te llevas el objeto? Claro, aparte, ¿para qué forcejeas para ingresarla si tu objetivo es robar? Correcto, no tiene sentido. Forcejeas para quitarle las cosas, ¿no? Es lo que vemos normalmente en un asalto. Así es. Pero aquí la ingresa, y aparte de ello, una cosa que casi no se da, Julio, que se puede registrar, pero que no es muy recurrente, vemos que cuando hay asaltos, normalmente la dromba, o a pie en motocicleta, pero en carro. Porque toda la preparación está precisamente para que no sea un simple robo o un simple hurto o un robo agravado. La preparación está hecha con un ánimos de candy que dice, la intercepto acá, doy la vigilancia, la llevo en el carro, ¿para qué? Para forzarla a subir en el carro. Claro, no lo vemos porque el propio vehículo tapa, sí con un arma blanca, con una pistola o con la pura fuerza, pero la introduce al mismo. Entonces, el tema del robo acá parece por el momento no aplicar y lo que queda claro es que estamos hablando de uno de los delitos, que si estuviese vigente y positiva, porque vigente sí está el artículo 18 y 43 de este nuestro código penal que habla de la pena de muerte, bueno, se podría aplicar porque es de los que quedó, así como el plagio o secuestro con ese castigo. Es un delito gravísimo, Sandy. Totalmente, Julio. La verdad es que sin duda alguna la versión, el testimonio de la víctima va a ayudar mucho también para que ella pueda aclarar qué fue lo que pasó exactamente. Aparte de ello, ¿cuál? Porque recordemos que no solamente el plagio o llevarse a una persona en contra de su voluntad trae el fin económico, puede traer otros objetivos también. Antes de ver los datos, ¿por qué por el momento solo puede ser plagio? Porque en ese corto tiempo seguramente no le dio tiempo de pedir el rescate o dádiva. Ahora, ¿y si era un plagio para violarla? ¿Si era un plagio para matarla y no por un rescate? Vamos con datos, ¿le parece a usted? Ahí los va a ver en pantalla para que empecemos a analizar todos juntos este tema. En las cercanías del mercado del guarda, ubicado en la zona 11 de la ciudad capital, quedó registrado lo que ya usted vio y Sandy también le explicó y hemos analizado acá. En las imágenes evidentes, lo que se muestra en pantalla es que hay un hombre que desciende de un vehículo, intercepta a una mujer, por varios segundos forcejean, finalmente logra someterla, le ingresa por la fuerza al vehículo y huye del lugar. La inmediata denuncia, que esto es lo que a mí me parece mágico, pero qué bueno que así se dio, inmovilización de una radiopatrulla con sirena, obligó al piloto de este vehículo a abandonar literalmente a la mujer que le había robado aparentemente sus pertenencias, pero a mí que se me hace que la había plagiado para cualquier propósito. La cuestión es, qué bueno que la soltaron, la intervención de la PNC, pero qué malo que se les fue, también una de cal y una de arena. La verdad, Julio, es que estos casos requieren que se le pueda dar seguimiento inmediato también, porque no sabemos entonces, ahorita el caso está un poco débil, te diría, pero sin duda alguna es una situación que también no se debe dejar así, libre, impune, porque no sabemos quiénes más pueden ser víctimas de esta persona, no sabemos al final qué es lo que pretende, si va a continuar llevándose jovencitas, cuál es el objetivo real entonces de poder, realmente era el hecho de robarle o le robó para despistar. Es que esto puede pasar también. Es que puede pasar tantas cosas, será un potencial asesino serial, será un violador en serie, será un loco, yo no sé qué es lo que sea, esto hay que averiguarlo. Ahora, en los fotogramas de lo que sucedió, se logra evidenciar el número de placa, eso tampoco crees ni crean ustedes, por favor televidentes, que nos va a dar muchos datos, ¿por qué? Porque puede ser muy probablemente que el auto sea robado, para empezar, si lo vas a utilizar para delinquir a efecto de que no se te pueda identificar. O, si es de verdad alguien muy neonato en estas situaciones del crimen organizado, que sería difícil pensarlo así, pues entonces podría ser un primer indicio. Lo que tenemos aquí está, pero evidentemente una cosa sí es clara, nada, absolutamente nada bueno iba a pasar, y creo que no se podía haber garantizado la vida de esta mujer, a menos que, qué bueno que intervino la patrulla. La verdad que sí, porque aquí pudimos haber reportado una muerte, una violación. Fácil. De verdad. Una desaparición. Trata de personas puede ser. No sabemos, y es que la forma en la que esta persona actúa, de verdad hace sospechar mucho, Julio, por eso creo que no se debe dejar el caso con que, bueno, se fue, ya no lo encontramos, ya no, aquí hay que investigarlo más, porque así como había cámaras de video seguridad aquí, hay que buscar otras que puedan dar entonces esa persecución, exactamente, para tratar de ubicarlo y ubicar a la persona específica. Pudo haber pasado antes con este sujeto, pasó hoy evidentemente, pasará después, no lo sabemos, plagio o en todo caso robo, evidentemente con lo que vemos al día de hoy, plagio claramente, ¿verdad? Así que ahí está el tema, y vamos a regresar con otro que no es menos importante, en el cual la educación superior está de por medio. Y que por cierto, año con año, siempre también es debatido este tema sobre el presupuesto para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Regresamos con este análisis. Así es, por favor no cambia, recuerde que nosotros somos a la medida.